Y ahí viene, y ahí viene Esta vez no en la bigotera Si no, en la otra me parece En la cosa En la cosa Pero, ¿cómo te ha llenado? Venimos con tu veladita ¿Cómo te ha llenado la cara de dedo? ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira! ¡Y en la boya asesina! ¡Paisa! ¡Para, para! ¡Mira, pasaron por el cardumen de grandes! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Muy lindo los dos otra vez ¡Mira! ¡Mira qué pescadito! ¡Muy lindo, muy lindo! ¡Espectacular! ¿Y vos, Tero? ¿Qué haces? ¿Tero, vos qué haces que no sacás nada? Lo mismo que vos, no pescamos nada Nosotros estamos acá afuera de la calle Seba Ellos están en la calle Seba, ¿qué querés? ¿Algo tenemos que hacer? ¡Ya, ven! ¡Qué lío tenemos de boya ya! ¡Qué lío de boya tenemos! Estamos todos medio amontonaditos Estamos medio amontonados, ¿eh? ¿Dónde estás, Seba? Yo estoy allá atrás de la tuya Yo lo voy a dejar ahí porque lo voy a filmar, Leo Yo lo estoy filmando, va a tomar Listo, dame ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Vamos, Leo! Que tengo hambre Digo, bien, Leo Te escuché, Paisa, ¿eh? ¡Vamos, Leo! Ya pusimos el fueguito Ya el fueguito, ahora lo voy a mirar a ver Ahora Sacamos el pescado La del medio, ¿qué? La del medio, sí Para el pescadito Buen pescado Buen pescado, che Muy buen pescado Muy buen pescado Qué boca tienen Es impresionante la boca que tienen ¿Viste lo que es? Qué boca tienen Llevan todo, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, impresionante ¿Tiene la mojarra que puso adelante? Tres dedos tendrá Una cosa impresionante ¿Tenés el de la bordo? Sí, sí, sí Una cosa increíble Siente cable A ver, che A ver, che ¿Cómo es esto? ¿Cómo viene esto? ¿Ves cómo viene esto? No, todavía está vacía, ¿eh? ¿Ves? Oh, espectacular Ya comemos No, es que ya comemos Y nos ha puesto la comida todavía Pero bueno, ya está el fuego prendido Acá nomás se va Acá nomás cosa De no perder el lugar Porque ahora tira Ahí se fue No, no, no No, está, está, está Eso lo inventó el perro Es chico este Al agua Se va a venir pesadísimo Puede ser un patín Puede ser un patín Pero yo creo que con patín, con botita y todo Porque viene muy arqueada O si no, trae el pejerrey del día ¿Qué preferís que sea, Esteba? Pejerrey gigante El patín lo odio Vos sabés que no creo Que sea pejerrey gigante Porque no cabecea nada la caña No, pero podría cabecear y ser un patín Sí, igual está un día la otra Va buscando para abajo Busca para abajo el patincito Odio los patines, te dije No, no, para qué, no sabemos todavía Pansa blanca Mirá que piel Pero chiquito Que chiquito El que él tiene la suerte De sacar eso y yo no Mirá que lindo Vagri Que lindo Vagri Sáquemelo señor Que lindo ¿Qué te va a hacer? No te llenes el pago de blanco ¿Qué te va a hacer? Pobrecito No, no, no Mirá, se lo metió bajo el sobaco Para sacarlo No lo toca No lo toca No, no, no Esas cosas con bigotas Siempre dijo que la bigotera le rendía Lindo Bien, bien, bien Tero, estaba aprendiendo a manejar la bigotera Yo voy con este A ver ¿Vos vas vos? No, no, no Dale Yo voy con el Tero Que está O vas vos Yo voy con Johnny Yo voy con Johnny Porque estamos a dos cámaras Muchachos Filmando Filmame, paisa Y... Increíble Que boludo Que pavote No, pero yo voy a hacer un juego de cámara ahí Mirá otra vez, otra vez Y... Hacemos eso Tiki, tiki, tiki Ya que va mayor A veces si no viene No, 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 no Juanpi Prestá atención a tu línea Sí, sí Ay Otro que pasó por un... Lindo, lindo, lindo No, no, pensé que era chico No, no, yo también Lindo, lindo Sí, parecía chico Pero es grande Muy lindo pescado Muy lindo pescado Qué olorcito que tiene esa parrillo Espectacular Vamos, Terito Mientras nosotros boludeamos El Terito sigue pescando Sigue pescando el tipo Mirá Omar, qué me pasó Ay, qué finito Me echaste a la línea Pensé que venían dos Qué finito Me echaste a la línea Vienen dos Vienen dos En la bigotera Uno de cada lado Qué grande la bigotera Quién fue el genio Que dijo lo que dijo De la bigotera Qué lindo pescado Y lindo pescado Los dos Esto los agarra Viste, Johnny Sí, sí No le vas, quito No, los otros Ni 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 tocan Eh, ni tocan Tomaste, dice ¿Los vamos a donar esto? Lo llevo a un comedor A un comedor, paisa ¿Te parece? Buenísimo Feliz a los niños de Johnny Feliz a los niños de Johnny yo bueno gordo en el fondo ya en el fondo pero no bueno y ahí viene jonito que bien acomodado que está ahí arriba el tipo como los francotiradores un francotirador del pejerrey lindo lindo peje en la bigotera bien muy bueno muy bueno muy bien venimos muy bien si no espectacular buenísimo puede decir que está exagerado en la pose va bien trae algo está haciendo circo no para no caerte si no 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 es por emoción es para no caerte está bien no para para que estoy esperando que jonito saque vamos jonito vamos jonito que es bueno ese pescado mirá como hunde la bigotera muy bien muy bien impresionante muy lindo pescado ché muy lindo buenísimo divertido todos comen echan panza lo gordo el genio de joni que hace pesca mirá los pejerrey que está pescando mirá que pedazo de pejerrey esto no es el mismo anzuelo no sé por qué no saca todo el resto pero bueno mirá que grado no no esa es histórica las dos ve que la bigotera anda los dos anzuelos de los bigoteras se comió me vea si no es rápido mirá si encañará bien que lo clavo dos veces o si estaba tragado estará estaba tragado estará muela pero los dos anzuelos de la bigotera el chapa que sale en paralelo se supone claro y tenía dos mojarras enormes si 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 voy a pedir una boca también que parece un cocodrilo vamos a comerla si 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 las bondiolitas muchachos esto es vida miren cómo vamos miren los cachotarudos pero pescado enorme tremendo pescado salió y acá tenemos la parrilla ahí se están haciendo los chorizos ya están las bondiolitas no digan si esto no es la felicidad no sé qué puede ser la felicidad el paisa ya ha cambiado 3 o 4 líneas va probando diferentes alternativas un lujo ¿por qué? ¿culpa de quién? mía de joven juapi de joven juapi que me puso vos sos el mono líneas ah muy bien desde que le dije eso sos como un mono con navaja yo me lo paso cambiando líneas y con lentes mirá los lentes el abuelo de Heidi el abuelo de Heidi por favor de tener los lentes colgados la verdad que yo también los tengo colgados pero no los tenés colgados están acá abajo pero tenés los bigotes grasos ¿te gustaron? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿ha probado el parrillero? muy bueno ¿qué opinás vos de la parrilla? no, que hay que pinchar en el cachete mirá que colorado está yo no, te va a cortar aquel es que está colorado ahí te quedé espuntando pero le voy a cortar la mano no te cortes está bien, boludo sí, pero yo tenía esto así sin pegar un... no, ni nada y Johnny Johnny deja de pescar 5 minutos ya me ha prendido fuego Mi mujer dijo que raro que lo dejen ir a Juan Pistán seguido ¿Tienes que seguir pescando? Gordo, yo dejé pescada ¿Tienes que venir con algo? Marce cambió de boya Ahora puso la bigotera bicolor de soda Porque la otra se hundió Y la boya está blanca, increíble lo ligero que se van No, no, impresionante lo ligero que se van Estos siguen pescando en vez de comer Qué gente, me pone nervioso Terrible Jonathan Martínez, ¿cómo está? Terrible La bigotera prendida fuego Ya derrapó poco ahí Marquez, no te me cruce en la toma No te me cruce en la toma No, no, ya el cuadro borracho No, no, ya el cuadro borracho Claro, viste, se te cruza el tío borracho fresco Porque es la primera cerveza que toma Es la primera y a media cuarentero A primera y a media cuarentero y ya está haciendo papelole No, estoy contento porque el chorizo está rico A la mierda A la mierda A la mierda, para, para, para Opa, bien Johnny No, 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 está bien tragado, está tragado Tremendo pescado Tremendo pescadito Lindo, che Eso vale la pena, eh Sí, muy lindo Este es bueno 800 gramos, no Sí, un kilo también Sí, sí Pero 800 Muy, muy bueno No, sí, 800 Qué lindo pesca yo ¿Traes vos lindo? No, no se lo voy a esa boca ¿Y vos, Teros, sacaste recién? No, no, yo, tío No, 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 no Terrible que está este muchacho Está pegando parejo la lluvia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, querido? Levantá que nos enredamos ¿Eh? No levantá que nos enredamos ¿Conmigo? Con esta La ve los tres Mirá que lindo pesca, eh ¿Qué lindo pesca? ¿A dónde decís? Acá las tres tuyas se están cruzando para acá ¿Vos decís? Sí, ya nos enredamos ¡Menda sensibilidad, doctor! Ahí, ahí, al lado Ahí, ahí ¡Dotor! Lo vi, lo vi Impresionante, doctor Impresionante Y qué buen pescado, mirá No te alcanza la mano ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Por qué? Lo mataste Lo mataste Para el lazo, para la montada Salió, Juanpi Para la montada Para la montada Te quedó claro Hoy tú viste hablando En terminología campero un montón Y ahora preguntás para la derecha o para la izquierda ¿Para ababor o de estribor? Nah, tenés razón Para estar acá de acorde Es para ababor o de estribor Me están clavando agujas en la cara Sí, alfileres son los que te pegan en la cara ¿Estás tratando de limpiar el lente? Me están mojando los lentes Me estoy mojando Te estás mojando ¿Cómo cabecea? Te estás mojando, Seba Me estoy mojando Está mojando esto Pero es el 10% ¿Es pasajero, pasajero? Sí, sí, lo está pasando ampliamente El 10% de probabilidad de lluvia Dijo, Juanpi Bien ahí, bien ahí ¿Vos dijiste el 10%? No, yo dije el 50% ¿Por qué está fresa el sostenido? ¿De quién es el 10%? La tengo sostenida La tengo sostenida La tengo sostenida Me pegaste con todo Con una boya Está fresco Maravilla Martínez Nuevamente No, impresionante Cómo está marcando la localidad Este muchacho Bueno, se fue al pasto Se fue al pasto con el tamaño Pero No Era un barrio No, no, no Yo lo voy a salir a defender Otra vez Lo importante es pescar El tamaño es aleatorio ¿Aleatorio? Excepto en el caso del tero Si hay que guardearlo al tero es otra cosa Todas las condiciones en contra ¿Cuánto hace que no lo veas sacar del cualtero? No, lo sacó hace poquito No sé cuánto Y lo que pasa es que no llamó No llamó No hizo pavo Sí, se moja Bueno Pero tengo la campera de Juan acá para secarlo Lo único seco que queda Es la parte de la campera de Juan así Entonces la seco y ya está Ahí está, ahí está Ah, yo tengo un trapo acá, pero Tengo trapo Y encima está limpio Lo hice y la va después de varias pescas Que es machine en acción Y acá al costado A ponerte la capa acá ¿A dónde está? No lo veo No lo veo ¿Dónde viene? Acá Pero no, no te veo No veo tu bolsa Ah, ya te vi Ya te vi Ay, guarda la soga ¿Cómo encabecida? Guarda la soga Venís derechito a la bolsa Mira como viene peleando arriba ese bicharraco Qué lindo Ahí está Ahí está ¿Quién trae? Capo, capo, capo Guarda Juan ahí que se engancha Tiene ganas de engancharme No, pero me venía enganchando ¿Y eso sí? ¿Cómo se cago el pejerre? Ay, se te encapa Se pierde, se pierde, se pierde Y ya pa' qué la boquita está Uy, encima lo pegó contra la borda Encima lo pegó contra la borda Ponéle el pie adelante Poné el pie a la par ¿Cuánto calzás? 46 ¡Qué cacho de bestia! Che, no tenemos con qué medir Quiero medir ese pescado No tenemos con qué medir acá, ¿no? Ah, acá tenemos la regla esta ¿Qué pasó? Tenemos esta regla, ¿eh? Bueno, cuando le saque el anzuelo Che, con la regla Bueno, 30 serían 42 Acá No, acá 40 No, 30 30 Ah, 30 30 30 30 es ahí Sí, y medirle el pedazote que le falta 40, ¿no? De acá, de la derecha De donde termina la letra 45 Toma 45 centímetros Qué pedazo el pejerre, qué hermosura Otro que marca la localía Otro que marca la localía Y qué lejos estaba también No hay peje ¿Cómo que no hay peje? ¿Pagrecito? Pirapitá ¿Eh qué? Pirapitá ¿Qué es eso? Es como el dorado No, el dorado Es un doradito Es como el pirapitá Dale, dé el cigarro al que dejó de fumar Qué feo, Tiro, eso que te hagan No va a pirapitá No va a pirapitá A pitá no, ¿eh? ¿Es un pirapitá o un doradillo? Es un pirapitá o un doradillo Es como el dorado Pero que tiene la escama mucho más chica Sí Son prácticamente iguales ¿Y muerde igual? Muerde igual Muerde igual Parece igual Él igual Pero no se llama igual Pero es un pirapitá Pirapitá Y casi le pega la pitada No le va a pitar Para de pitares No, no Ya le salió ahora No, no, no Llegamos y hacemos la torta ¿La qué? Una torta Ahora va Vale